Las pruebas de ADN demuestran que Marta Chavarri y su hijo Álvaro Falcó no están relacionados por sangre. El cuerpo sin vida de Marta Chavarri ha sido encontrado en su domicilio de Madrid a primera hora de este viernes. Según la información que adelantaba pronto y que contrastaba después Vanitatis, la asistenta de la que un día fue marquesa de Cuba se encontró su cuerpo y se puso en contacto con sus hermanas y con los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por salvarla. La periodista Paloma Barrientos, colaboradora del programa de Ana Rosa, aportaba más luz al confirmar que ha muerto de un infarto cerebral, la misma enfermedad que su madre, a los 63 años. Marta Chavarri ha pasado los últimos 30 años de su vida alejada del foco mediático. La infidelidad que protagonizó durante su matrimonio con Fernando Falcó, marqués de Cuba y padre de su único hijo, la hizo protagonista de un revuelo mediático que la asumió prácticamente en una reclusión. Sin embargo, en los últimos meses hemos podido verla acudir a eventos tan importantes como la boda de Álvaro Falcó e Isabel Junot, en la que no ejerció de madrina, o feliz por el nacimiento de Filipa, su única nieta. Pero ¿cómo ha sido realmente la relación madre e hijo? Marta Chavarri renunció a la custodia de Álvaro Falcó tras la infidelidad. El matrimonio que formaron Marta Chavarri y Fernando Falcó saltó por los aires cuando se hicieron públicas unas fotografías de la marquesa de Cubas en Viena con el financiero Alberto Cortina. La madre de Álvaro Falcó, que se había enamorado de otro hombre, abandonó la casa familiar y empezó un matrimonio con el empresario que sólo duró cuatro años, de 1991 a 1995.